¡Hola, Parker! Hoy tengo algo para ti. Un sándwich podrido. Qué poco original, Bethany. ¿Sabes qué? Tienes razón. Puedo hacerlo mejor. ¡Tienes cero sentido del humor! Bethany, ¿cierto? Nunca te metas con mi gente a menos que quieras bailar. ¿Qué me dijiste, esperpento? Creo que no lo estás entendiendo. Yo no estoy encerrada aquí contigo. Bethany, tú estás encerrada aquí conmigo.